Seguimos aquí en la red y llegó el momento de conocer la historia de ese niño que nos inspira a través de una tradición familiar que ha seguido. Lo vimos anoche debutando en Sábados Felices, hablo de Jerónimo Zabal. ¡Qué belleza es el pelado! Este niño es una locura. Es una locura, sí. Este niño es un descubrimiento en estos momentos, diría yo, para las artes escénicas circenses y para la televisión en nuestro país. ¿No me estoy quedando corto? Yo creo que sí. Pero vamos a ver esta historia contada por él. ¿Por qué? Porque es que viene de una tradición circense, precisamente de su familia, y nos habla de eso y cómo sale adelante, cómo hace con sus estudios. Bueno, señores, desde Roldanillo Valle nos cuenta Jerónimo Zabala cómo es su vida. A tan solo una hora de Pereira está el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, lugar donde nació Jerónimo, el ganador de Generación H y nuevo integrante de Sábados Felices. Bienvenidos a mi segundo hogar, el circo de los hermanos Saray, con vaso de leche y nos pirín. Acompáñenme a conocerlo. El circo significa para mí como una diversión, salir a hacer la presentación, que se vea que se ríe a toda la gente, comedia. Mientras el circo está en Roldanillo, Jerónimo se presenta todas las noches. Eso sí, siempre está en compañía de sus padres, Eliana y Cristian. Y aunque ya no son pareja, tienen una muy buena relación por el niño y lo apoyan en todo. Vivo en una casita con mi mamá, con mi hermanito y de lunes a viernes estudio en un colegio como un niño normal y estoy en grado quinto. Y los sábados y domingos sí paso con mi papá, siguiendo el humor. Y cuando vengo aquí a dormir con mi papá, yo tengo una casa rodante como un artista. Ven, camínesela nuestro. Esta es mi casa rodante donde duermo con mi papá, viernes, sábado y domingo con mis hermanitos. Vengan, les muestro. Bueno, miren, aquí está la cocina. Aquí es donde me hago mi desayunito, mis huevitos. Y aquí es donde me siento a pensar qué hago en el show, pienso qué. Y aquí están mis premios. Miren, aquí es el premio de ganador de primera temporada, Generación H. Y aquí ya es mi habitación. Aquí duermo yo. Y aquí está el icono de todo. Mi peluca de payaso. Miren, esta peluca es muy reconocida porque viene de Chile. Y es de muy grandes payasos. Los artistas tienen esta. Miren, me la voy a poner. Miren. Y entonces, miren, con este nailancito yo me la pongo aquí y hago así. Entonces, cuando hago, cuando me regañan y yo, no, pero es que, pero es que, choque. Y el chuki es de mi abuelito coque, que yo siempre lo llevo en mi corazón, que el chuki, porque él se pone un gorrito y tiene una monita. Entonces, cuando lo regañan hace, entonces, yo desde ahí empecé a hacer el choque, 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 choque. La familia Zavala, con más de 100 años de tradición, desde mi abuelo, mi padre, ahí voy yo y ahí ya Nospi, que es la cuarta generación de esta familia Zavala que estamos recorriendo a nivel nacional todo Colombia. Y a todo Colombia está la familia Zavala regada con sus circos. Mi abuelo de la farándula de circo, mi abuelo estuvo ahí, mi abuelo Jorge. De ahí ya viene mi papá, que es la más conocida como vaso de leche. Y ya viene Nospi Zavala, que es este personaje que está dando de qué hablar en todo el Valle del Cauca y ha logrado lo que, lo que pronto mi papá y yo no pudimos. Este muchacho ya nos, nos superó hace rato. ¡Nospi! Histriónico, talentoso, cariñoso, inteligente y disciplinado. Así es Jerónimo, el niño que sueña en grande y que llena de orgullo a su mamá. Sabe que lo amo con toda mi alma, que todo lo que hago es por usted, usted lo sabe. Que aunque a veces no lo comprenda, pues le pido perdón. Pero usted sabe que conmigo puede contar siempre, siempre, siempre. Te amo mucho. ¡Qué peladito tan bello, tan entendido, tan persona, tan todo! Lo que demuestra que tiene unos padres además que no le han... Cortado la sal. ...machete a la creatividad. Y además les voy a contar una cosa. La escuela circense colombiana, que no existe como tal, pero hay un movimiento circense tan importante en Cali, en Bogotá, en Medellín. Yo creo que hay un renacer a partir de lo del Circo del Sol. Todo lo del movimiento circense está en boga en Colombia. Y es lo que más plata está recibiendo de parte del Ministerio y de Secretaría de Educación. ¡Pilas, dejen que los hijos sean maromeros! Sí. Frank, hay una cosa muy importante. De todas las artes escénicas, de la actuación, del cine, del teatro, de la radio, esta es la más difícil. Sí. ¿Circo? La gente cree que... Ajá. No, señores. No, sobre todo. Esta es la esencia. Disciplina absoluta. Total. Es un camello. Yo apoyo los circos siempre y cuando no usen animales. No se puede. No se puede. Por eso. Ya no se puede. Por eso. Es arte circense. Pero este peladito tiene una carrera por delante muy bello. Va a ser grande porque cuando existe el apoyo... Ya es grande. Sí, cuando existe el apoyo de los papás. Y miren la mamá tan bonita. Ay, sí. Y la mamá te ha venido ofreciéndole disculpas al hijo por cosas que tal vez... Porque le decían, no quiero que seas payaso. Claro, pero es que hay una cosa. ¿Vos sabías que a los hijos no se les ofrece disculpas? Porque es permitir que el hijo se sienta más grande que el papá. Vamos, razón. La mamá en la vida te ha dicho... Claro, no, porque los papás lo que están haciendo, María, es formando al hijo. Entonces los papás se equivocan desde el amor. Discúlpame que te falto, chancler. Pues mi mamá... A mí no, mi amor. En la vida se le ocurrió. Muy,█. Ay... Tego. Y ahora sí hay dos dilapas versos para que sea ethicano. No. 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 No.